¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a un video más. Para esta ocasión te estaré mostrando cómo fue que trabajamos esta tolva de la marca Walters, te estaré mostrando también algunas técnicas de temperizado, además de algunos productos y también algunos detalles que estuvimos agregando extra. Así que no perdamos el tiempo y comencemos. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto es lo que tardo haciendo este tipo de trabajo? Así que en la parte de abajo te estaré colocando la hora de a qué hora la estuve trabajando. Ahora estaremos sacando la tolva con la ayuda de este guante, el cual pues está algo manchado, pero pues la pintura está seca, así que no tenemos ningún problema. También lo que estaré utilizando será un desarmador de cruz como este, en el cual tengo un imán y pues aquí tengo un tornillo que no sé dónde será, así que lo pondré por un lado. Pero pues es hora de sacar la tolva y colocarla sobre la esponja protectora que yo tengo en esta parte de aquí abajo, para pues comenzar a quitar o a retirar todos los trucks. Además que también estaremos desarmando algunas otras partes extra para tratar de dar un poquito más de detalle en cuanto al temperizado de esta pieza. Comenzaremos por retirar la parte más sencilla, en la cual pues son los trucks. Aquí estaremos quitando un tornillo y una vez que quitemos los trucks estaremos también retirando los acopladores. Para eso pues también de igual manera estaremos solamente retirando un tornillo. Aquí ya quitamos el tornillo y ahora estaremos colocando los trucks por un lado. Pasamos a quitar el tornillo que viene en la cubierta donde tenemos los acopladores, retiramos el acoplador y también estaremos quitando esta otra pieza que tenemos aquí. Y todo esto pues lo vamos a estar guardando y colocando por un lado. Aquí pues creo que se está poniendo algo difícil, pero pues solamente hay que moverla y listo. Coloqué las tapas de los acopladores en su lugar y otra cosa que también hice fue retirar cuatro tornillos. Estos dos de aquí los estuve retirando al igual que los que tenemos del otro lado. En esta otra parte pues también aquí tenemos estos dos los cuales quité y aquí pues puse los de los trucks y los del acoplador solamente para no perderlos. Ahora para desarmar estaremos utilizando un mondadiente o un palillo de diente como este en el cual pues lo estaremos colocando en esta parte y solamente estaremos haciendo un poco de presión a donde esta pieza despegue. Lo que hago es colocar el palillo entre lo que es la caja del acoplador y el pasillo que tenemos en esta parte. Una vez que ya despega lo que hago es después colocar el palillo en esta otra parte y con mucho cuidado trato de ir recorriendo el palillo para que vaya abriendo de a poco. Una vez que ya tengamos esta parte abierta lo que también a veces hago es girar el vagón y de esta forma pues ya trato de darle del otro lado también. Aquí en este caso pues ya estoy tratando de despegar y sigue estando un poco pegado del otro lado así que lo que estaré haciendo será darle la vuelta y una vez más con cuidado estaré jalando esta parte hasta que podamos retirar por completo. Ahora sí pues esta pieza la podremos temperizar aparte y de aquí también ya lo que tenemos que hacer es quitar este otro lo que es el contrapeso. También otras partes que quito son estas de aquí de los costados y esta otra que tengo por acá así que de esta forma pues podremos temperizar un poco más cómodamente o un poco más a detalle todas estas piezas que a veces son un poco difíciles de alcanzar. Esto fue todo lo que alcancé a hacer el día de hoy ya que salgo noche así que pues seguiremos ya el día de mañana. Y aquí estamos una vez más en este caso trabajando un poco tardecita ya que pues en la mañana de repente me ocupo a veces editando videos subiendo también algo de contenido para instagram algunas fotitos que de repente también subo en facebook y pues es lo que me atrasa un poco. Pero pues veamos que tanto le alcanzo a hacer el día de hoy así que pues comenzaremos aplicando algo de pintura. Aquí tengo estas dos pinturas las cuales estaré aplicando. Esta la estaré aplicando en la parte de los trucks mientras que la otra será la que estaré aplicando en todo el cuerpo del vagón aplicándola en capas finas. Así que pues vamos a dar una pasada en todo lo que es primero la parte de los trucks y después seguiremos con el resto. Aquí lo que ya estuve haciendo fue aplicar un poco de esta cinta con la cual lo que quiero es dejar un acabado como si estuviera parchado el vagón y pues solamente fue cortar y colocarlo en esta parte. Ahora lo que estaré haciendo será aplicar esta pintura en la cual tendré una mezcla de 90% thinner con 10% de pintura. También lo que ya tengo son estas otras piezas las cuales pues ya estuve trabajando. Aquí en los trucks apliqué el color negro mate mientras que pues en lo que son las ruedas lo que estuve aplicando fue otro tono el cual no mostré. Pero pues este puede ser en color óxido o en algún otro tono similar. En mi caso el que yo estuve utilizando fue este que tengo aquí. Y aquí lo que tenemos es el vagón después de haber aplicado algunas capas finas. También lo que estuve haciendo fue aplicar otro tono en el cual pues podemos verlo sobre todo aquí en la parte de adentro. En donde estuvimos utilizando el mismo tono que utilizamos previamente para las ruedas. Ahora lo que vamos a hacer es retirar el parche que hicimos con la cinta. Y de esta forma pues podremos ver la diferencia de tonos que es lo que necesitábamos en esta parte. Aquí lo retiramos con cuidado y pues podemos ver la diferencia en cuanto al tono que teníamos previo. Y este es un muy buen detalle que queda bastante bien en este tipo de vagones. Aunque por el momento pues no tenía tampoco algunas decals o calcomanías para parchar. Pero pues de esta forma aún así se ve bastante bien. De aquí lo estaremos trabajando ya con la ayuda de algunos óleos. Y también lo que tengo es esta parte baja en donde estuve aplicando algo de pintura acrílica. Y de igual manera estaremos aplicando algo de óleos y algunos detalles también con pigmentos. Al estar desarmado de esta forma pues también será un poco más fácil de trabajar. Pero antes de comenzar a trabajar con esta parte lo que estaré haciendo será colocarlo por un lado ya que quiero comenzar primero con todo lo que son los trucks. Y en este caso pues serán primero las ruedas. En donde pues estaremos aplicando también algunas técnicas, algunos productos. Aquí tengo por ejemplo este pigmento en color Cargo Dust y será el que estaré aplicando. El tono dependerá mucho de lo que hayas utilizado como pintura base. En este caso yo utilicé un tono marrón. Por eso pues estaré utilizando un tono rojizo en cuanto al pigmento. Y también estaré utilizando un tapete de corte como este para tener un poco más limpia el área. Otra de las cosas que también estaré utilizando será un pincel como este. Con el cual estaremos tomando un poco de pigmento de aquí de la tapa que es donde me gusta colocarlo. Y así pues lo voy aplicando de a poco en las ruedas. En este caso lo estaremos aplicando solamente en la parte de enfrente de las ruedas. Y en la parte interior estaremos colocando otro tono distinto. Estaremos aplicando solamente un poco de pigmento y trabajándolo de esta forma hasta que tengamos este resultado. Aquí pues por ejemplo ya podemos ver en estas dos la diferencia de cómo es como queda. Esto también lo puedes hacer con pintura pero en este caso lo estuve trabajando con pigmento. Después de haberlo aplicado en todas las caras de las ruedas ahora lo que estaremos aplicando será también este otro tono. El cual pues lo estaremos aplicando solamente en la parte interna. Se pueden aplicar distintos efectos y detalles también con diferentes productos. Pero pues esto ya dependerá también de qué tanto tiempo le quieras invertir a el vagón o a lo que estés trabajando en ese momento. En este caso pues es un trabajo digamos que algo medio. No lo quiero trabajar ni mucho ni tampoco dejarlo algo muy ligero. Así que pues estaré trabajándolo de esta forma. Pero pues bien pude haber aplicado también en la parte de la cara de las ruedas. Algo de salpicaduras con algún lavado. También se pueden aplicar algo de óleos. En la parte del medio también podemos aplicar algo de óleos. Algunas otras marcas y demás. Algo que también últimamente he estado haciendo es trabajar un poco en la cara de las ruedas utilizando solamente óleos. Y también en lo que es la parte de los trucks. De repente también utilizo algo de óleo o algunos lavados para crear algunas salpicaduras, algunas manchas y resaltar detalles. Aquí pues ya tenemos esta rueda digamos que terminada. Aunque como mencionaba también podríamos aplicar algunos otros detalles extra. De aquí seguiremos con lo que es la parte de los trucks. Los estaremos trabajando, después los estaremos armando y veremos que más alcanzamos a hacer el día de hoy. Pues se nos hizo algo tarde y ya no alcanzamos a hacer mucho. Esto es lo que terminamos el día de hoy. Ya mañana pues seguiremos a ver que tanto avance le alcanzamos a dar. Estuve trabajando aquí ya nada más los trucks que fue lo último donde pues los pinté de detalle y los armé. También los acopladores ya están listos. Y también otra pieza que tenemos es esta en la cual solamente aplicamos la pintura base. Ya de aquí pues estaremos aplicando algunos otros detalles, salpicaduras y demás. También en esta otra parte lo que tenemos pues fue que estuvimos solamente aplicando la pintura. Para tratar de darle ese efecto de desgaste o un poco más acabado. Aquí por la parte de adentro fue donde estuvimos trabajando y fue todo lo que alcanzamos a hacer por el día de hoy. Pues aquí checando se me estaba olvidando que también ya tengo otro par de piezas en las cuales apliqué la pintura base. Y no las tengo aquí, esas las tengo acá por este lado. Estas pues solamente les apliqué lo que es la pintura base. Ya las estaré trabajando un poco más a detalle. Y también lo que quiero hacer es agregar algunos otros detalles extras sobre todo en esta otra pieza. Así que pues ya les seguiremos el día de mañana. Aquí tenemos ya las piezas que empezaremos a trabajar. Por este momento pues estaré colocando esta por un lado ya que no creo avanzarle mucho el día de hoy. Y también estaré colocando estas otras piezas hacia un lado. Ya que me estaré enfocando más que nada en estas otras piezas que tengo aquí. En las cuales estaré aplicando algo de óleos en estos tres tonos que tengo aquí. Algunos de ellos solamente será para resaltar detalles. Otro si será para trabajar un poco más en los paneles. Pero pues básicamente serán estos tres tonos los que estaré utilizando. Comenzaré a trabajar solamente un lado. Y después les estaré mostrando la diferencia además de cómo fue que lo apliqué. Después de algunos minutos de haber trabajado esta tolva. Esto es lo que tenemos al haber aplicado solamente óleos. Estos los estuvimos aplicando después de aplicar la primera capa de pintura acrílica. Y pues aquí podemos ver el detalle aunque es algo sutil, algo ligero. Pero pues queda bastante bien y contrasta muy bien en los detalles. De este lado es donde solamente tenemos aplicada la pura pintura. Y estaremos trabajándola de la misma forma como la trabajamos de este otro lado. Utilizando solamente óleos. Así que pues la pondremos primero aquí en la esponja. Y para trabajarla estaremos utilizando este tono de óleo. El color que estaré utilizando necesito que sea ligeramente más oscuro que el que tengo actualmente en la tolva. Y también estaré utilizando un papel como este. Puede ser algún ticket de compra. Este lo estaré utilizando para retirar el excedente de pintura. El cual pues estaremos tomando con la ayuda de unas pinzas como estas. Con las cuales detengo un pedazo de esponja. Y coloco un pedazo de cinta alrededor. Solamente para sostenerlo y trabajar de mejor forma. O también un poco más cómodo. Aunque también puedes tomar las pinzas. Tomar el pedazo de esponja de esta forma. Y así lo estarías aplicando. Pero pues en mi caso yo prefiero trabajarlo de esta forma. Y se me hace más cómodo. Ahora destapamos la pintura. Y estaremos tomando solamente una pequeña cantidad con la ayuda de la esponja. Y una vez que ya tomamos una pequeña cantidad. Lo que hago es después retirar el excedente. O también revisar en la hoja de papel. Para ver más o menos cuánto es lo que va quedando. Una vez que yo ya estoy conforme con lo que está dejando de pintura. Ahora sí paso a colocarlo o aplicarlo sobre los paneles de la tolva. Aquí lo que me pasó fue que la pintura se quedó solamente de un lado. Y por eso estuve dándole vueltas. Para más o menos estar dejando que quedara pareja la pintura sobre la esponja. Y ahora sí pues ya lo estaremos aplicando sobre los paneles. En este caso pues te recomiendo hacer solamente un poco de presión. Y ya dependiendo del acabado que te vaya quedando. Pues podrás darle un poco más de presión a medida que vayas necesitando. Aquí yo estoy aplicando varias capas de forma ligera. Y también intercaladas hasta que quedo conforme con el resultado. Después de algunos minutos de haber trabajado la tolva. Esto es lo que nos queda como resultado. Aquí también puedes utilizar algunos tonos óxido. Dependiendo de lo que tú quieras lograr o el acabado que vayas a necesitar. Hasta aquí estaríamos dejando nuestro video. Ya que no quiero que se vaya a ser muy largo. Pero estaremos dejando una segunda parte. La cual te estaré compartiendo la siguiente semana. En donde también estaremos agregando algunos detalles. Además de que también te estaré compartiendo algunas otras técnicas. Esta vez le vamos a mandar un saludo a Sergio Domínguez hasta Tuxtla Gutiérrez, Chapas. Y pues ya se lo saben. Saludos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!